¿Qué es la implementación? La implementación tiene que ver con hacer arrancar ese software. Nosotros a veces llamamos implementar al hecho de mandarte un técnico a implementar, pero la realidad es que uno puede implementar simplemente teniendo algunos conocimientos a prueba y error. La única diferencia de mandar un técnico o no básicamente es acelerar, donde en vez de estar un tiempo para poder hacer un presupuesto, y bueno, viene nuestro técnico de Natural Software, te dice, bueno, hace clic acá, clic allá, y hago el presupuesto en 5 minutos, la primera vez, la segunda vez en 2 minutos, en un ratito aprendí bien cómo hacer un presupuesto, estoy cotizando muy rápido, de hecho hasta podría poner códigos de barra y estoy funcionando rápidamente. Eso es lo que me da justamente un avance como empresa. Yo siempre digo que con el tema del ahorro del tiempo, es que con un software uno puede ir automatizando temas, poco a poco, por ejemplo, recién mencionaba códigos de barra, bueno, yo coloco códigos de barra, no es que es magia, la magia no existe ahí, voy a tener que trabajar, pero si yo coloco códigos de barra y empiezo a trabajar con códigos de barra, en vez de buscar un precio y estar de 1 a 5 minutos para encontrar un precio en una lista de precios, ya sea en un Excel, ni que hablar en una impresión o en un cuaderno, bueno, con un código de barras es cuestión de segundos, en 2 segundos yo ya tengo el precio en la pantalla. Eso es algo muy importante porque básicamente voy reduciendo tiempos. Insisto, no es que códigos de barra me solucione la vida, pero si yo automáticamente hago una búsqueda con códigos de barra, tardé 2 segundos en vez de tardar 1 minuto y ya estoy ahorrando prácticamente 1 o 2 minutos por cada uno de los productos que estoy buscando y eso quizás en una factura, en un presupuesto me dio 5 o 10 minutitos más. Por eso a veces nosotros decimos que en vez de software vendemos soluciones que reducen tu tiempo. ¿Para qué? Para que vos lo inviertas en lo que quieras, ya sea tomarte un mate con un amigo o buscar nuevos proveedores o hacer nuevos negocios o lo que desees, pero que el negocio no te atrape, que vos puedas delegar, porque el hecho de delegar también, uno puede delegar la tarea pero no la responsabilidad. Por eso no es que mezcle todos los temas, pero yo siempre digo que es muy importante que el propio dueño se capacite sobre el software. Yo no estoy exigiendo que el dueño sea el que esté haciendo la factura, quizás para eso tiene una empleada que está en administración o lo que fuere, pero sí tiene que saber cómo hacer facturas para poder, cuando baja línea su empleada, saber qué es lo que está exigiendo, porque si no conoce la herramienta, muy difícil puede exigir justamente cómo se utiliza esa herramienta y qué funciones asignarle a cada empleado. De hecho, uno puede controlar todos los permisos de usuarios y justamente para restringir los permisos tiene que saber cuál es la funcionalidad del sistema y cómo usarlo. Y lo que sí siempre digo, que es muy importante que el dueño tome justamente la bandera de decir, bueno, el software se va a implementar y él haga fuerza porque eso camine, porque impacta en todos los sectores de la empresa. Entonces siempre podemos encontrar algún motivo por el cual no manejar X funcionalidad. Por ejemplo, yo tengo una ferretería y digo, ah, no, lo que pasa es que como el stock de las arandelas es imposible de manejar, entonces no manejo nada. No, no, es totalmente un error eso. O sea, si yo no puedo manejar el error del stock de las arandelas y podré manejar el stock de las máquinas. Entonces tenemos que empezar por ciertos productos. Jazz, sistema de gestión comercial para pymes. www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software